Yeah, yeah, yeah Oye, ¿cuál puto tiene que brincar? Sube, 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 sube I pull up, pero el Porsche Tú yo y me mira, of course Nega Suprema Force Fórmula 1 la pinta de mi horse I'ma llevame a park Todos me miran en guard Aquí salimos del dirt I pull up, pero el Porsche Tú yo y me mira, of course Nega Suprema Force Fórmula 1 la pinta de mi horse Pucho Louis en la purse I'ma llevame a park Todos me miran en guard Aquí salimos del dirt Soy una attention stealer Miran como si ofrece Mac Miller De este juego una cheater Me bajo con flow, let me to see Todo Louis no hit figure Las babies la pegan a mi Quieren tirarse en la picture Pásame la police Pásame la police Me tiro un foto, I freeze Las babies me tiramos un kiss Louis V Las bancarias son Louis V I pull up, this is everybody hoy I pull up Tú yo y me mira, of course Nega Suprema Force Fórmula 1 la pinta de mi horse Pucho Louis en la purse I'ma llevame a park Todos me miran en guard Aquí salimos del dirt Pucho Louis 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 Do it. Do it. He said, no. C wind up the way. It Gulch playing. I teach how to do it. Heart n..." Breach is Mason. Should we beольшеиваем? We're Sean Mahoney, we're done well. You know all cats are unhappy. Y yo sé qué significa Ella se va a vibrar en el G cuando publica Me dijo que su cacho siempre me lo dedica Dime contacto, le digo mi diablo Sabe lo que hace, oído me habla Me toco su cuerpo, eso es lo que ella habla Y prende la puerta cuando está en su cama Dame contacto, dame, dame, dame Dame contacto, oído me habla Dame contacto, dame, dame, dame Dame contacto, dame, dame